El presidente estadounidense Donald Trump declaró inocente al nuevo magistrado de la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, que ofreció disculpas a su familia por el dolor y sufrimiento que les causó el proceso de confirmación senatorial. Durante la ceremonia formal de juramentación en la Casa Blanca, Trump acusó a los demócratas de lanzar una campaña de destrucción personal contra Kavanaugh y sugirió que las acusaciones en su contra por ataque sexual forman una serie de mentiras y engaños. Kavanaugh, de 53 años, fue confirmado el sábado por el más estrecho margen de voto para un magistrado de la Suprema Corte desde el siglo XIX, y aunque fue juramentado el fin de semana oficialmente, Trump dispuso una nueva ceremonia en la Casa Blanca. Con esta designación, la Suprema Corte quedó constituida por cinco magistrados conservadores y cuatro liberales, una inclinación que podría ser decisiva en casos pendientes sobre migración, aborto o acción afirmativa según expertos. Kavanaugh sustituye al magistrado Anthony Kennedy, quien fue designado por el presidente Ronald Reagan en 1987, pero quien se convirtió en el centro político del máximo tribunal, un voto columpio, que en ocasiones coincidía con los republicanos y en otras con los demócratas. Con Kavanaugh, la Corte queda integrada por cinco magistrados designados por presidentes republicanos, John Roberts, Clarence Thomas, el único afroamericano, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Kavanaugh, estos dos últimos nominados por Trump. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.